Ellos están trabajando miércoles y viernes, la propuesta es los días miércoles hacemos natación y los días viernes gimnasia. La verdad que es un placer porque tienen una energía y un buen humor increíble y están siempre predispuestos. La propuesta de natación fue mía porque, bueno, es un desafío muy importante que a mí me gusta mucho y, bueno, ahí están tratando de aprender a nadar y el desafío para ellos que muchos de ellos no metían ni siquiera la cabeza abajo del agua. Así que los invito un miércoles a que vengan porque la verdad que es impresionante lo que aprenden y cómo aprenden a disfrutar de este medio que es tan lindo. Hablábamos antes de hacer la nota de que no hay edad para aprender. Me decías que muchos de ellos ni siquiera metían la cabeza debajo del agua y en la clase del día de hoy van pasando por postas y son muchas las actividades físicas que hacen en cada posta. Sí, la clase de gimnasia yo la trabajo por circuito, son estaciones, en cada estación es un ejercicio diferente y la verdad que, bueno, fuimos de menos a más y hoy están trabajando a un ritmo increíble, increíble. Y en la parte de natación sí, es un desafío muy lindo y ellos están siempre predispuestos, así que la verdad que a mí me encanta. Si vos tendrías que decir cuáles son los beneficios de esta actividad física en el agua, ¿qué dirías? Y la verdad que todos sabemos que los beneficios del agua son muchos a nivel respiratorio, a nivel muscular. El disfrute mismo de ellos, de poder disfrutar, porque después lo van a poder disfrutar con sus nietos, con sus hijos en el verano. Pero bueno, la verdad que es un medio que tiene muchas ventajas. ¿Podemos decir que les mejora la calidad de vida? Totalmente, totalmente. Bueno, un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.